Amigos sean todos muy bienvenidos a canal 49 edición después del draft tenemos 8 nuevos jugadores, miembros de la familia Gambusina y hoy vamos a hablar de todo eso. Suscríbanse al canal, vuélvanse miembros dorados, síganme en las redes sociales y ya se la saben señores, agárrense porque comenzamos. ¡GONDIVERS! Por fin tuvimos el draft de la NFL 2024 y los 32 equipos tuvieron la oportunidad de fortalecer diferentes áreas para enfrentar lo que será la campaña 24-25 de la National Football League. Los osos después de darle las gracias a Justin Fields quien enviró a Pittsburgh tomaron al llamas que cantado Caleb Williams como su nuevo mariscal de campo con la primera ronda global, Jaden Daniels a los Commanders y Drake May a los Patriots. Y así 3 corebacks se fueron en los primeros 3 picks, Marvin Harrison Jr. llegó a los Cardinals y bueno, todos los equipos tomaron lo que creyeron más conveniente. En el caso de los Niners la gran sorpresa fue Ricky Purcell con el pick 31 de la primera ronda, pues creo que nadie lo veía venir porque no pareciera lo más necesario ni lo mejor disponible en ese momento. Pero San Francisco decidió que los días de alguno de sus receptores estelares están más que contados. El mensaje fue claro, no podemos seguir cubriendo a dos receptores estelares y confiamos en que Purcell será la nueva joya en la ofensiva gambusina y una flamante y nueva arma para Brock Purdy. ¿Será esto cierto? Eso solo el tiempo nos lo dirá. Pero mientras mucha afición se quedó con las ganas de ver en el jersey escarlata el nombre de Rice, McCaffrey o Gore, vayamos a revisar nuestras 8 selecciones en el draft 2024 de la NFL. Ricky Purcell, pick 31, ronda 1, Florida. De apenas 23 años con un 85 metros de altura y 86 kilogramos, Purcell está lejos de ser un receptor que se pueda considerar de impacto inmediato. Ni siquiera estaba en el foco de la mayoría de los mock drafts como alguien de primera ronda. De hecho, Pro Football Network lo prospectaba para el tercer día. Tiene más o menos el arquetipo de Ayuk y Samuel en cuanto a estatura y peso. Cuenta con explosividad y velocidad, buenas manos, buenas rutas y atrapadas acrobáticas en ocasiones. Pero carece de la explosividad en los cortes para ser considerado elite. Le cuesta mantener separación con los backs defensivos y no es un bloqueador elite. Pensar en que Purcell puede mandar a la banca a Ayuk, Samuel o a Jennings francamente no suena a una posibilidad. A menos que ocurra una lesión de alguno de los tres o que los Niners finalmente hagan un trade con alguno de ellos. Pero si no pasa ninguna de estas, veo complicado ver en muchos snaps a Purcell durante la temporada regular. Puede correr y regresar patadas, así que allí podría tener un área de oportunidad. Y bueno, mi calificación para este pick es de 7.5. No creo que era lo que necesitábamos tomar en primera ronda. Me parece que había jugadores más interesantes en otras posiciones como Luke Orhorhoro, diniero defensivo de Clemson o Patrick Paul, diniero ofensivo de Houston. Ambos estuvieron en mi mock draft. Pero bueno, estoy acostumbrado a que esta directiva no es muy asertiva en las primeras rondas. Sin embargo, espero estar equivocado y que este muchacho pueda ser el heredero de Divo o Ayuk en el futuro inmediato. Renardo Green, pick 64, ronda 2, Florida State. Un 83, 84 kilogramos, 23 años y un esquinero que en el papel necesitábamos para darle profundidad a la posición, para buscar mejorar en la unidad y, por qué no, buscar un níquel o algo mejor que de Madre Lenoir en el lado izquierdo. Green es un tipo rápido que difícilmente se separa de sus receptores. Juega muy bien en el press y es un excelente tacleador con buenos instintos. Pero en coberturas de zona suele perderse. Además, en trayectorias con doble movimiento puede quedarse quieto o perder un paso. Muchos de sus pases defendidos están al límite de un castigo y en la NFL esto podría ser un problema. Su tamaño está en el promedio de los esquineros de la NFL y, de hecho, tiene buen alcance con sus brazos. Con un poco de trabajo podría ser una muy buena adición para la secundaria gambusina. Mi calificación es de 8. Dominic Pony, tackle ofensivo. Ronda 3, pico 86, Kansas. Con su 1,96, 142 kilogramos y 24 años de edad, tiene más o menos el arquetipo de Colton McEvitts. Un hombre que jugó como tackle y guardia izquierdo y que no permitió una sola captura en 2023. Parece ser una buena adición, más que sobresaliente para nuestra endeble línea ofensiva. Tiene gran masa, largo y ancho, muy proporcional. Tiene explosividad y fácil movilidad. Pony es un raro caso del liniero que, a pesar de mantener una posición muy erguida, es buen bloqueador. No tiene la flexibilidad en las rodillas que se requiere, pero su balance lo hace controlar a los hombres muy bien en su posición, aunque en el segundo movimiento puede llegar a perderse con linieros defensivos rápidos. Es un hombre proyectado como uno de los mejores linieros ofensivos de esta clase y, aunque no lo veo como titular este año, pues los Niners hasta el momento mantienen a la línea intacta, puede ser un hombre que para 2025 tome el lugar de Aaron Banks si es que no se le renova contrato, o de Trent Williams si es que se retira. Y pues bueno, ante el rendimiento de Mackiewicz, Burford o Feliciano, uno nunca sabe. Veremos qué puede hacer Pony si tiene la oportunidad. Calificación de Canal 49, 8.5 Malik Mustafa, safety, ronda 4, pick 124, Wake Forest, unos 78 y 95 kilogramos. El joven Mustafa, que apenas tiene 21 años, a un servidor le huele a un diamante escondido y posiblemente la joya de este draft. Un robo, no lo sé, pero se prospectaba para día 2 y lo tomamos en el 3. Es un safety joven, con mucha energía, rápido, excelente tacleador, con buenos instintos y muy agresivo. Baja muy bien a taclear desde la parte profunda y es muy inteligente en sus disparos. A veces suele equivocar los ángulos y permite yardas de más, y en cobertura es muy bueno, sin embargo su tamaño lo puede hacer tener problemas con alas cerradas y receptores tipo DK Metcalf. Fue clasificado como uno de los 5 mejores safety de esta clase y bueno, aunque no lo veo de titular inmediato, por la presencia de Jair Brown y Talanoa Ofanga, puede meter presión y no sé, no lo descartaría como un nickelback opcional. Este pick me gustó y le doy un 9. Isaac Garendo, corredor, ronda 4, pick 129, loose build. Un 85 y 102 kilogramos hacen del joven de 23 años una especie de tanque sobre el terreno de juego, pues con una velocidad en el combine de 4.33 en las 40 yardas, lo de Garendo es a destacar. Tiene el tamaño, la fuerza, la velocidad, la inteligencia y la agresividad para ser un muy buen rackback en la NFL. Algunos analistas lo calificaron como el mejor prospecto de esta clase en su posición. Si se le puede criticar algo a Garendo es que suele correr muy erguido, no es alguien que se deje derribar muy rápido y eso trae como consecuencia golpes innecesarios y a veces puede ser un poco impaciente a la hora de buscar huecos, pero se le ha comparado por sus características con Raheem Mostert. Y veremos que tanto puede pelear con Mason por un puesto en el roster, pues Christian McCaffrey es inamovible y parece que con esto la historia de Laia Mitchell en San Francisco podría haber llegado a su fin. Mi calificación es de 8.5. Jacob Cohen, receptor, ronda 4, pick 135, Arizona, 1'73 y 79 kilogramos, 23 años y un receptor que me hace pensar que Danny Gray no va a llegar a ningún lado. Cohen es un receptor muy explosivo, muy pero muy rápido y que en un corte te puede romper las caderas. Realmente una amenaza en zonas profundas, pero su falta de tamaño le puede ocasionar problemas tanto en separación con los defensivos como en el poder producir más yardas después de la recepción, pues suele ser tacleado muy rápido. Además, aunque es aferrado en los bloqueos, tampoco es un hombre que aguante mucho en el hombre contra hombre físicamente. Un hombre que peleará por un lugar pero honestamente más allá de un receptor rápido, yo no veo a alguien que pueda tener mucha acción en este 2024. Mi calificación 7. Jared Kingston, guardia, ronda 6, pick 215, USC, 1'93, 138 kilogramos, 23 años y unos brazos cortos que podrían costarle mucho en la NFL. Es clasificado en general como un buen bloqueador por tierra como en jugadas de pase, pero su falta de peso y longitud lo hacen perder duelos con hombres más grandes. Es un guardia natural y en el interior es donde mejor se desenvuelve. Realmente no me convence este pick a pesar de ser linier ofensivo. Lo que me intriga de él es que sus coaches lo definen como un hombre con mucha garra y corazón y eso me sonó a Jeff Satterday. Ya veremos por el momento calificación de 6.5. Tatum Betun, linebacker, ronda 7, pick 251, Florida State, 23 años, 1'85 y 104 kilogramos. En el papel tiene los tangibles para pelear en la NFL. Sin embargo, Betun tuvo un mal combine y eso lo calificó muy bajo. Su perfil habla de un hombre agresivo que no tiene miedo al contacto y suele cerrar huecos muy bien, pero es lento en las coberturas de pase, suele dejar solos a los corredores en las zonas de flat y suele perderse en coberturas de zona. Ante la lesión de Greenlow y que después de 2024 se convierte en agente libre, San Francisco podría estar buscando un sustituto y desde ya Betun entra en la terna, pero tendrá que demostrar que puede hacerlo contra Campbell, Winters, Bill Jr. o Graham. Honestamente, no lo veo más allá de equipos especiales, pero así dije en su momento de Fred Warner y miren lo que pasó. Así que primero observemos y luego opinemos. Calificación 7. En general, este draft me dejó con una especie de sabor agridulce. Al final del día no me desagradó del todo. Creo que hay piezas como Mustafa, Pony Green o Guerrendo que serán muy interesantes de observar en la pretemporada, pues honestamente no veo ninguno como un jugador de impacto inmediato, pero tampoco descarto que alguno sea una joya y la directiva nos vuelva a sorprender. Como lo mencionamos anteriormente, los 49ers tienen el plantel casi completo y solo están buscando llenar huecos a futuro. Este draft fue muy importante en ese aspecto y si salió bien o mal no lo sabremos mínimo hasta 2025. Pero díganme ustedes qué les pareció y quién es su jugador favorito. Los leo. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners. Let's go Niners! Let's go Niners! Let's go Niners! Y llegamos al final de canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó el video regálenme su pulgar arriba Déjenme sus comentarios Suscríbanse al canal, vuélvanse miembros dorados Síganme en las redes sociales Y pues bueno, nos vemos en la siguiente hermanos Cuídense mucho, mucha buena vibra Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Conayers! ¡Gracias!